Guillermo Parada, hermano de Antonio Parada, ambos investigados por el caso de Iten Fantasmas, trabajó hasta el mes de septiembre de este año en la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillados AguaPAC, según confirmaron desde esta institución. Él hace meses ha presentado su carta de violencia voluntaria, aduciendo problemas personales y él era jefe de excepción. Por lo cual, entregarán toda su documentación laboral a la Fiscalía que investiga este hecho. Estamos solicitando recién a Recursos Humanos para que nos haga presente su file completo, para que nosotros podamos mostrarlo ante las instancias correspondientes de ser necesario y, por supuesto, cuando así nos lo soliciten. Esto luego de la renuncia de 10 funcionarios de AguaPAC, quienes fueron contratados por Guillermo Parada, que aparentemente también prestaron sus nombres para acometer este ilícito en gestiones anteriores dentro de la Alcaldía Cruceña. Bueno, él manejaba personal de base, ¿no? Entonces, por eso, hay gente que se mueve para hacer algunos tipos de trabajo y él mantenía relación directa con ellos. Entonces, estas personas han presentado su carta de manera voluntaria y han preferido retirarse de la institución.